Con otra de las noticias que nos sacudieron el fin de semana. La verdad, en el evento han sucedido un par de episodios policiales, criminales, que uno no encuentra, a ver, por supuesto que un sentido, una lógica. No, no, no la hay, no la tiene. Pero además las características que revisten a este hecho, a partir del cual se encontró el cuerpo de una mujer, conocida escritora, Doris Kappenberg, de unos 80 años de edad, en la zona de San Esteban, allí cerca de Capilla del Monte. Y estamos en comunicación telefónica con una de las personas que era su amigo, Marcelo Castro. Si nos estás escuchando, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día aquí con los compañeros del show del Lagarto. Te estamos saludando. Hola, buen día. ¿Qué tal? Gracias por comunicarse. Por favor. Marcelo, ¿qué nos podés contar de este episodio? La verdad, tremendo. ¿Encuentran el cuerpo de Doris envuelto en bolsas de consorcio a la vera del río? ¿Qué datos tenés vos? Bueno, los mismos datos que tenemos todos, que han circulado por los medios electrónicos, evidentemente una tragedia, una ciudadana acá de Capilla del Monte, como cualquier persona, una persona de bien, autogenaria, una gran escritora, una mente brillante, una salud inquebrantable. Ella tenía un pequeño problema en la vista, lo cual se estaba haciendo una intervención quirúrgica en la ciudad de Córdoba, y evidentemente la han secuestrado acá del centro de Capilla del Monte, porque no puede ser que esta persona, nosotros la conociamos muy bien, se haya ido allá a la vera del río, en Dolores, en un paraje entre Capilla del Monte y Dolores, donde aparece muerta, aparentemente su cuerpo mutilado, golpeado, entonces acá se trata de un tema gravísimo, gravísimo, que ha ocurrido en nuestra comunidad, Capilla del Monte, y por eso estamos muy consternados y deseosos de que las autoridades, en sus diversos niveles, bajen realmente a la sociedad y pongan cartas en el asunto, porque acá no solamente hay que dilucidar lo que ha ocurrido con ella, que hasta haga justicia, también acá lo que ocurre es una cuestión de prevención, correcto, porque no estamos hablando de que es una persona que salió a correr por la montaña, o que se fue en Mochila, que por supuesto que no venía a ocurrir nada, pero no que está en una situación de riesgo, acá estamos hablando, ella vive, digamos, a cinco cuadras de la comisaría, a cinco cuadras de la municipalidad, en pleno centro de Capilla del Monte. Marcelo, disculpa que interrumpa tu relato, pero vos como amigo, conocido de ella, ¿qué sospechas tenés? Porque, a ver, lo que ha trascendido es que ella habría realizado una importante operación o transacción en dólares y que podría haber sido ese el desencadenante de este crimen. Bueno, nosotros no tenemos ningún dato sobre eso, porque si hizo eso es algo privativo de ella, realmente no sabemos. Y ella estaba haciéndose una operación de cirugía en la vista y posiblemente necesitaba recursos. Eso sí sabíamos que se estaba haciendo la operación. Ahora, desde el primer, desde el vamos, surgió en los medios electrónicos que había hecho esta transacción en dólares. ¿De dónde salió ese dato? ¿De dónde salió ese dato? ¿Quién lo aportó? Entonces, acá hay que investigar, evidentemente, el tema de quiénes son las tasas de cambio, lo que fuera, acá en Capilla del Monte, a ver si pueden aportar datos. Porque ese dato está desde el vamos. No sabemos de dónde salió, porque nosotros dejamos de tener contacto telefónico con ella a partir del día martes. Correcto, que no se sabe nada, que está desaparecida, que el hijo la llama, que todos la llamamos y no la encontramos. Ella está desaparecida y finalmente su cuerpo aparece impunemente muerto, asesinado, a varios kilómetros del centro, a la vera del río Dolores, en el paraje, en la comuna de San Esteban. San Esteban, sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos la gentileza de atendernos y vamos a seguir muy atentos lo que pase y lo que pase con la investigación, por cierto, porque esto, evidentemente, recién comienza. Hace unos días se terminaba juzgando el caso de Analia Bulnes. Correcto. A ver, no quiero comparar los hechos, porque en el caso de Analia nunca se encontró el cuerpo. No, el cuerpo, nunca. Ana y Bulnes, perdón, Ana y Bulnes. Pero su cuerpo, se supone, para la justicia fue descuartizado y puesto en bolsa en un contenedor. Y acá el cuerpo de Doris aparece también mutilado en bolsa de un contenedor a la vera del río. O sea, de una forma, una verdadera locura. Así que te mandamos un abrazo grande, Marcelo, y vamos a estar atentos, muy atentos, a lo que puede llegar a pasar con la investigación, porque hasta el momento no hay detenido. Gracias, Agen, gracias por atentos. Muchas gracias. Buenos días. Por favor, gracias, Marcelo. Bueno, ahí está entonces uno de los episodios muy grandes. Escalofriante del fin de semana. Y escabroso, ¿no? Es cabroso, la verdad. ¿Cómo definir esto? Una mujer escritora, querida, conocida, conocida ahí en la zona, y que, como bien decía su amigo, nadie entiende cómo puede haber terminado allí en ese lugar, a dónde le dieron muerte, la llevaron después, se la llevaron engañada a ese lugar para darle muerte. Bueno, ¿cómo trascendió el dato de esta supuesta operación que se habría realizado? Dice que una persona que realizaba inversiones en la zona de Capilla del Monte. Aprovechándose de que tenía alguna dificultad visual, la engañaron, la llevaron. La verdad que un hecho muy locoso. La secuestraron, dice el amigo. Como dice el amigo, habla de un posible secuestro. Un posible secuestro, exactamente. Claro, correcto. Bueno, queda en manos ahora de la fiscal Paula Kelm, que es la que está llevando adelante la investigación, la fiscal de Cosquín, para determinar qué es lo que ha pasado, porque evidentemente, por ahora, por ahora, esto está impune. Hasta el momento no hay ningún detenido.